Este programa es presentado por Racing Sports 365.com Altitude Social Media Donde hacemos que las redes Hablen por su empresa y por usted Global Professional Service Los profesionales que lo llevan De la mano de ser un inmigrante A ser un ciudadano americano Saludos Player Sean todos bienvenidos a su espacio La Jugada de hoy Yo soy Abdias Arteaga Y hoy es martes 26 de marzo Del año 2024 Bueno cuando apenas faltan O estamos a tan solo 48 horas Para comenzar la temporada regular De la MLB En este 2024 La cual se desarrollará entre los Estados Unidos Y Canadá Porque hay que recordar que Canadá tiene su equipo que son Los Blue Jays de Toronto Así que hoy en este programa Les diré Cuáles son los equipos que a mi entender Ocuparán las primeras casillas En cada división En ambas ligas Y cuáles probablemente serán Los equipos que obtengan el pase A la postemporada Vía Comodín Y comencemos con las divisiones del este Tanto de la Liga Nacional Como de la Liga Americana En el este de la Liga Nacional Pareciera que Los Bravos de Atlanta Tienen asegurado de nuevo El primer lugar De manera indiscutible Un equipo que luce nuevamente Muy balanceado Con una extraordinaria profundidad Tanto en el bateo Como también en su picheo Abridor y de relevo Y por supuesto Su velocidad Con su super astro El venezolano Ronald Acuña Actual MVP De la Liga Nacional Mientras que El este de la Liga Americana No se ve tan claro Como el este de la Liga Nacional Sin embargo Creo que este año Podría ser el año De la reivindicación De los Yankees de Nueva York Que podrían alzarse Con el banderín de su división Y por supuesto Van a depender Mucho del ritmo Al que vayan Tres piezas fundamentales Del equipo Como lo son Gary Cole Que no comenzará Lamentablemente Esta temporada Y se estima que Probablemente Comience a finales De mayo O principio de junio Por lo que Se perderá por lo menos Ocho salidas Debido a una inflamación En su codo derecho Y por supuesto También dependerá Mucho del aporte Que puedan hacer Aaron Hughes Y Juan Soto Al cual Bueno yo le vaticino Y auguro una campaña Extraordinaria Debido a la gran cantidad De honrones Que seguramente Va a dar Este Juan Soto Ahora con los Yankees De Nueva York Producto De la gran cantidad De la gran cantidad De juegos Que va a jugar En estadios Donde la bola Corre mucho Sobre todo Por su mano Izquierda Pero los Yankees Bueno para llegar Primero también Tendrán que sortear Al escollo De los Orioles De Baltimore De Baltimore Que le darán Una gran pelea Al igual que El equipo De Toronto Que no se las va a poner Fácil A los mulos Del Bronx Mientras que Tampa Bay Y Boston Pareciera que Se van a disputar El cuarto Y quinto lugar De esta división Súper complicada Del este De la liga americana Así que En cuanto a las divisiones Del este En esta temporada Del 2024 Vemos a los bravos De Atlanta Y a los Yankees De Nueva York Llevándose Los banderides De su respectiva División En cuanto a la división Central Ahí si es verdad Que se complica Muchísimo más Las cosas En ambas divisiones Tanto la división Central del este Como la del oeste Cualquier cosa Podría pasar allí Y sobre todo En la división Central De la liga nacional Donde cualquiera Podría llegar primero Y cualquiera También podría llegar Último Y sin duda Para mí Es la división Más difícil De pronosticar En esta temporada De 2024 Porque como les digo Ahí cualquier cosa Podría pasar Sin embargo Para mí El equipo De los cardenales De San Luis Es un equipo Que esta temporada Está llamado A mejorar Mucho Con respecto A su campaña Anterior Y por supuesto Reivindicarse Ante su fanaticada Y muy seguramente Volverán a la palestra De su división Seguido de Los cachorros De Chicago Que se han reforzado Bien Los cerveceros De Milwaukee Los rojos De Cincinnati Que este equipo Fácilmente Podría ser La gran sorpresa En esta división Y en la liga nacional Para estar en Port temporada Y por último Los piratas De Pittsburgh Mientras Mientras Que en la división Central Del oeste Los mellizos De Minnesota Parecieran ser El candidato Más fuerte Para llevarse El banderín De esta división Seguido De los guardianes De Cleveland Tigres De Detroit Que es otro equipo Que esta campaña A mi entender Va a mejorar Muchísimo Y van a estar En la pelea Hasta el final Seguido de Kansas City Y los medias blancas De Chicago Que seguro Estarán disputando Saber quién Es el que no llega En el último lugar De estos dos En esta división Así que En estas divisiones Centrales Veo a los cardenales De San Luis Dominando la división Central De la liga nacional Y a los mellizos De Minnesota Dominando el centro De la liga americana Y en cuanto a las divisiones Del oeste Ahí las cosas Parecen estar Mucho más claras Sobre todo En la división Del oeste De la liga nacional Donde los ángeles Doyle Con este equipo Que han conformado Para esta temporada Con la incorporación De la superestrella Del béisbol En este momento Shohei Otani Dan la impresión Que ganarán todo Y que De no estar En la serie mundial Y no ganarla Pareciera que Fuese Un fracaso Y bueno También hay que Ver ahora Con todo este problema Que donde está Sumergido Shohei Otani Con toda esta presión A la que está Siendo sometido En este momento Y que seguro estará Durante gran parte De la campaña Mientras transcurre La investigación A la que está Siendo sometido Por causas De apuestas Ilegales Bueno Esto no cause En él Algún daño Mental O anímico Que pueda Comprometer Su brillante Actuación Con el equipo Y afectar De alguna manera Colectivamente A este Gran equipo Que la gerencia De los ángeles De los ángeles Doyer Han conformado Nacional Los cascabeles De Arizona Están llamados A hacer un buen papel De nuevo Este año Al igual que El equipo De San Francisco Sobre todo Ahora con La incorporación De Blake Snell A su rotación Abridora Que ya tenían Otro buen abridor Como Logan Web Y los hacen Un equipo Bastante fuerte En la división Y también Unos padres De San Diego Ahora con menos Presión Que la que tenían El año pasado Ya que no son Los grandes favoritos Para obtener El banderín Bueno Estos tres equipos Serán los que Estarán batallando Por un cupo Del comodín Ya que Los Rockies De Colorado Esta campaña Pareciera que van De nuevo Destinados A estar En el foso De esta división Oeste De la liga Nacional Y en el oeste De la liga Americana Parece centrarse Todo entre Los rivales Del estado De Texas Para ocupar El primer lugar De la división Ya que Los astros De Houston Y los actuales Campeones De la MLB Los rancheros De Texas Nuevamente Se enfrascarán En una Dura lucha Por el dominio De esta división Del oeste De la liga Americana Y bueno Tratar de Despuntar Algunos de los dos Para No llegar empatados Como lo hicieron El año pasado Como sucedió La temporada pasada Donde ambos Llegaron Al final de la temporada Regular Con la misma cantidad De victorias Y derrotas Lo cual Provocó Un empate En el primer lugar De la división Y se tuvo que aplicar La regla Del desempate Que consiste Que cuando Eso ocurre El equipo Que dominó La serie Entre ellos Fue quien al final Ocupó el primer lugar Que fue El equipo De Houston En este caso Por su parte El equipo De Seattle Va a hacer Todo lo posible Porque eso No suceda Y sean ellos Los que se metan En la pelea Y la verdad Que este equipo De Seattle También tiene Mucha oportunidad Y basado Por este Gran picheo Abridor Que tienen En esta temporada Que luce Como uno De los mejores En todas Las grandes ligas Para esta temporada Del 2024 Mientras que Los Ángeles De Anahein Y los Atléticos De Ocon En sus procesos De restauración De reestructuración Están destinados A ocupar El cuarto Y quinto lugar Respectivamente En esta división Oeste De la liga Americana Así que ahí Tienen ustedes Que equipos A mi entender Ocuparán Las seis divisiones De las grandes ligas En esta temporada 2024 Y mi cuadro De clasificación Queda conformado De la siguiente Manera Atlanta San Luis Y Dodger En las divisiones Del este central Y del oeste De la liga nacional Y Yankee Minnesota Y Houston En las divisiones Del este central Y oeste De la liga americana Y en cuanto A los comodines Para alcanzar El pase A la post temporada Por esa vía Creemos que Los files De filadelfia Los cacabeles De Arizona Y los gigantes De san francisco Podrían ser Los comodines De la liga nacional Mientras que Los orioles De Baltimore Los rancheros De Texas Y los marineros De Seattle Sean los comodines De la liga americana Bueno Por lo pronto Ya nosotros Estamos totalmente Preparados Y muy ansiosos Porque se dé comienzo A esta nueva temporada De la MLB Y por supuesto Totalmente A sus órdenes Y a su disposición A través De nuestro Whatsapp personal Más 1 407 480 6805 Para orientarlos Y ayudarles A todos ustedes A crear sus Combinaciones Y jugadas directas Con la ventaja De vida Para que ustedes Le puedan sacar El mayor provecho A esta actividad Así que Si es de su interés Escribirme Y suscribirse Directamente Conmigo Para que Yo lo ayude A jugar Como un profesional Aquí estamos Totalmente A su orden Bueno Que tengan todos Un excelente día Que Dios me los bendiga Y nos vemos Mañana Bye bye Este programa Fue presentado Por Raising Sports 365.com Altitude Social Media Donde hacemos Que las redes Hablen por su empresa Y por usted Global Professional Service Los profesionales Que lo llevan De la mano De ser un inmigrante A ser un ciudadano Americano